Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos Contentos y amargaos, valores y dublé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazaos, ni escalafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto Que hará duro un polizón Pero que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclao con Stavinsky, va Don Bosco y la Minión Don Chicho y Napoleón Carnera y San Martín Igual que él, la vidriera y respetuosa de los campanaches Se ha mezclao la vida Y herida por un sable sin remache Ves llorar la Biblia contra un calefón Siglo XX, campanache, problemático y febril Y que no llora, no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, sentate a un lau Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata, que el que cura O está fuera de la ley ¡Gracias! Gracias por ver el video